Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Aquí la subida la marea y consumió paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, de faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la vez te va a ver de paellera. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más! ¡Hay que hacer más horas! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No vea! ¡Vea! ¡Para Sevilla! Y me, me... Y al último que cuando ya salió la bien de reglas... ¡Estamos llorando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me mandó por la noche! ¡A mi abuela va a la paz el agua y por la mañana me había subido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cualquiera estaba a visitar a las paellas, ¿verdad? ¡A lo mejor estaba en el barco ese del petróleo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!